¿Dónde es cesárea para poder lograr lo que tú quieres al final alcanzar? ¿Tu solo esfuerzo por si lo lograrás? ¿Cuán satisfecho al fin te sentirás? Y a la droga dile no, y a la droga dile no, y a la droga dile no. No es un escape ni un refugio más, solo es un vicio que sí te va a matar. De ti depende también de los demás, nunca es muy tarde para nuevo empezar. Y a la droga dile no, y a la droga dile no. Y a la droga dile no. Y a la droga dile no. Y a la droga dile no, y a la droga dile no. Y a la droga dile no, y a la droga dile no. Y a la droga dile no, y a la droga dile no. Y a la droga dile no, y a la droga dile no. Y a la droga dile no, y a la droga dile no. Y a la droga dile no, y a la droga dile no.